El Mappé para la contra No, mirá lo que corre, Mappé Pásalo, pasalo No, pero no lo alcanza Corre Mappé, se mete larga Uy, penal Y se... No, ven al carril Si se... El árbitro, así va Griezmann Gol Francia 1 La Argentina con Pavón Pavón con Varega Varega para Angelito Vaga de Ángel Di María ¡Gol! 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 Di María ¡Gol! ¡Gol! Tío Va, Vanega, viene al centro Va por la también ¡Gol! ¡Uy, Messi! Dios mío ¡Gol! 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 Marcado, viene al centro mira el gol que hace mira el gola un subazo de Mbappé Mbappé es una gol Francia 3 la Argentina que ha llegado a la derecha Mbappé ot Mbappé levanta Messi para no 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 mi El final, el peor partido de la Argentina en el Mundial. Francia 4, la Argentina 3. Qué impotencia tengo hermano. Con tan poco lo dejaron afuera. El resultado en el marcador, el 4-3 miente. Tuvimos suerte. El 4-4 Argentina 3. El fútbol argentino sigue soniando solamente por los talentos individuales. Machirano, clave del público.